Carlos, nuevamente en las píldoras sobre el caso del grupo BOD. Sí, claro, y veo que en el titular has seleccionado algo interesante, que son los derechos colectivos Así es. Háblanos un poquito desde tu perspectiva y tu experiencia en la atención de créditos de créditos, ¿no? De acciones de intereses colectivos. Fíjate lo más importante que hay allí es que la constitución refleja expresamente la posibilidad de accionar en forma colectiva o difusa también, que tiene su diferencia jurídica, pero en este caso lo que se inscribe, el caso del grupo financiero BOD, es la acción colectiva por cuanto hay un colectivo que ha sufrido justamente un abuso un mal compostar por no calificar de otra manera y ese accionar está reflejado con claridad en la constitución de la República Bolivariana Bueno, esto es esencial porque, y no es mentira ya hemos visto como hay distintos aspectos y perspectivas y nos van a decir es no, ahí no caben los derechos colectivos o difusos como ustedes lo están reclamando y aquí yo sí me quiero detener un momentico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está el quid principal de esta acción Así es, eso corre ¿En qué sentido? ¿Y por qué me llama mucho la atención? Uno En efecto, nuestra constitución nuestro texto constitucional en el artículo 26 señala de manera general que todos tenemos el derecho de acudir a la justicia para hacer valer y garantizar nuestros derechos cualquiera que sea y te dice incluso aquellos colectivos o difusos Exacto ¿Qué es importante esto? Es que son todos los derechos incluyendo estos y cualquier otro ¿Por qué me preocupa mucho esta gente que opina que no que esa acción no debería ser sino digamos de acción particular Específica Claro ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de los derechos en general y después vamos a atender porque son colectivos tú tienes en tu esfera varios derechos unos individuales directos pequeñitos pequeñitos en el sentido de que son individuales en particular de una persona en este caso pudiera ser el derivado de una de un producto financiero una cuenta corriente una cuenta de ahorro porque el accionar tiene que ver con el accionar del banco y sus facultades sus productos Pero digamos esa persona particular ya cuando no es una sola persona sino dos personas sino tres personas vemos que los titulares del derecho son un colectivo entendido como un grupo de personas que se han visto afectadas en su esfera Así es Es decir que no queda duda alguna que estamos ante un digamos un paraguas de lo que entendemos por colectivo sobre todo cuando es una institución que tiene una supervisión del Estado por lo específico del depósito público que está en un ejercicio autorizado para vender varios productos Es decir que estamos ante lo que se denomina el orden público Sin duda alguna Ok que si bien existen relaciones particulares personas un, dos, tres hasta las decenas que de miles que sean con el banco son digamos relaciones particulares entre todas forman un colectivo Sí es que si lo llamamos el lenguaje común es entender cuando cierran un restaurante porque se intoxicar a una persona que comieron por decir algo una o tomaron una sopa determinada no tranca para que nada más prohíba la sopa trancan todo el restaurante era el chímen en un lenguaje común y corriente Es bueno tener esto en mente para lo otro que vamos a hablar de que hay unos derechos que no son digamos de afectación directa a cada uno por ejemplo cuando te hablan los derechos de tercera generación el ambiente etcétera de que digamos no se genera de una relación particular pero entonces hay personas que tienen ese criterio cerrado de que cuando habla de intereses colectivos es únicamente para accionar esos derechos que son colectivos es decir que no se no se dirigen a un titular específico es una tesis que sí que se ha expresado pero que una tesis que no ha tomado fuerza porque no tiene sentido a menos que la quieran utilizar como excepción y por eso que hay que abordarlo aquí cuando hay intereses creado por supuesto se puede salir de esa manera por eso es que yo quería hacer este particular digamos esta particular píldora una cosa es desde la visión de la titularidad del derecho que si bien personas únicas y digamos determinadas son a quienes les corresponde ese derecho forman por ser el grupo un colectivo y por otro lado tienes el derecho sin duda alguna ok el derecho si bien tienes los temas digamos la afectación directa e individual no dejan de ser colectivos y no deja de haber un eminente orden público y no puede estar en juego es más bibliografía y aquí tenemos algo pero ya lo vamos a mencionar ahí te lo dejo ok sigamos entonces más adelante superado eso estamos ante un colectivo de personas ante unos derechos que son de orden público por la naturaleza que son sin duda y también tenemos el hecho de que la constitución nos garantiza cualquier tipo de derechos el acceso a la justicia incluyendo estos claro que está expresamente en el 26 el 26 ahora vámonos quien conoce estas acciones porque es otro es un tribunal de municipio es un tribunal de primera instancia un tribunal civil lo conoce la sala constitucional porque lo conoce la sala constitucional y es importante porque también dentro de las personas que comparten con nosotros estas ideas vienen bueno pero es que ahí está la demanda por intereses colectivos difusos expresamente está prevista para este tipo de derechos que son digamos abstractos para no decir que son de afectación particular yo le digo no es que recurso resulta que siendo la sala constitucional digamos la instancia judicial superior y que abraza todo el tema del interés nacional porque si fuese nada más que se yo en la ciudad de Caracas o de Barquisimeto o una particular debería conocer esta los tribunales de primera instancia en esos lugares pero estamos claros de que es nacional y aún así depende de la configuración del hecho colectivo que aquí no queda ninguna duda a nuestro entender eso lo vemos con claridad desde este punto de vista sin entrar en detalles claro recordemos que esta información nosotros pudiéramos ir al lenguaje eminentemente técnico aquí no nos estamos dirigiendo para los abogados a los abogados nuevamente los podemos sentar aquí pero esto es para digamos conocimiento general y población en general ¿por qué es importante esto? porque hay unas personas que pudieran pensar bueno tendría que demandarse cada una de esas personas en un tribunal de su de su domicilio el aspecto colectivo bueno entonces o y si lo llegasen a negar es la negación de los derechos del colectivo pero claro obviamente ahora ¿es esa la única demanda? ¿tiene que haber una acción específica? ahorita existe la de acciones de intereses colectivos o los difusos según sea el caso pero es que no hace falta pudiera haber una acción innominada para intentarlo y ponemos ejemplo y aquí si va a un tema bien interesante a quienes han estudiado les interesa el derecho constitucional y procesal constitucional por ejemplo ¿tú sabías Carlos que el amparo como acción de amparo empezó a conocerse y a decidirse incluso con anterioridad a la ley de amparo? tú me comentaste eso me parece bien interesante bueno no hace falta que exista una acción específica para la defensa de determinados derechos para que los puedas acceder y poner y estamos hablando de los años 70 y 80 ahí vamos que hubo de prensa en la época que le dio pie luego a la ley de amparo ok imagínense primero existió el caso y la protección antes de la ley de amparo así es por eso le da fuerza para la normativa y ahorita si te voy a lanzar una para ti gracias hubo una un caso que no existía la acción de intereses colectivos o difusos en la legislación cuando un famoso caso que se llamó Aso de Bipri Lara o la de los créditos indexados claro pero está en vigencia la constitución claro la constitución pero no existía la acción como la conocemos hoy en día en la ley del tribunal supremo de justicia es cierto pero ahí se va construyendo una jurisprudencia vemos que lo más importante y aquí vamos a meter otro artículo otra previsión constitucional que es el 257 que es independientemente a que existan formalidades acciones o no o sea pero que no esté prevista expresamente lo importante es hacer valer el derecho subjetivo sustantivo porque es decencia del pacto social que es la constitución y en este sentido aquí tenemos este librito no sé si lo habían visto acaba de fallecer la doctora Ildegar Rondón de Sansó y él tiene algo bien interesante que era el estudio sobre la acción colectiva especial referencia al caso de la sentencia de la sala constitucional de los créditos indexados sí sí recuerdo el texto entonces bueno lo recuerda porque tú tuviste una participación importante en ese caso es decir que no tiene que haber no tiene que existir una acción específica en este caso sí como vamos a ver si la existe es la que estamos demandando nosotros que es la acción colectiva la particularidad es que el libro tiene 20 años de publicado me recuerdo yo estamos saliendo es decir que nosotros estamos vendrán libros sobre bueno estamos pidiendo vendrán libros sobre el caso el Affair grupo BOD así es estamos trabajando en eso bueno entonces yo creo que no queda duda de eso pero yo quería traerte incluso este otro libro no se va a ver muy bien porque aquí estamos con una parte de técnica es más miran esta magia aquí viste como se ve como porque esto es lo que se llama el croma aquí mira yo me pongo así este libro se llama la protección de los intereses colectivos o difusos en Venezuela class action escrito por el profesor y amigo Rafael Badel Madrid porque es importante este texto porque mucha gente y en efecto nos van a decir no es que en Venezuela no existe el class action ojo no existe el class action en los mismos términos como existe en los Estados Unidos que yo he tenido oportunidad de participar en un class action en los Estados Unidos por supuesto que no existe en los mismos términos o sea no existe la acción igual lo que sí existe y así lo garantiza el artículo 26 es que podemos ir a cualquier tribunal a hacer valer nuestros derechos y en este caso ya hemos dicho colectivos sin duda acá en Estados Unidos hay una legislación propia apropiada a su ordenamiento jurídico y aquí tenemos el nuestro es decir la acción de protección de un grupo de personas grande a nivel nacional que hayan sido afectados eso no queda duda que estamos allí es decir que si no viene una sentencia así rara diciendo que sabemos que no cabe y eso nos abriría las puertas a instancias internacionales que ya están también estudiadas pero porque también es importante esto es como si dijeran no en Venezuela es que no existe amparo ojo no existe amparo en los mismos términos como existe en México que fue donde nació el amparo para que lo sepan o en España que la acción de amparo en España es el equivalente a una revisión aquí exactamente o que digan que aquí no existe ya habíamos dicho el class action o que no existe digamos la quiebra pero ya hablamos de lo que es derecho concursal entonces bueno es como que dijeran no hay quiebra de bancos en Venezuela no no lo que pasa es que va en sede lo que va a hacer es que no se basa en las mismas condiciones del código de comercio sino tiene un régimen especial principalmente administrativo así pero bueno importante es lo que queríamos decir yo creo que pudiéramos concluir con qué crees tú de que es perfectamente procedente esa acción que se demandó sí sin duda alguna y estamos esperando el pronunciamiento de la sala de la admisión por lo menos sí que ya y si no admiten bueno ahí tendrán otras cosas interesantes cumplimos un año que se introdujo bueno y algo debemos haber planteado con profundidad que están reflexionando yo seguro que lo hagan y que lo expresen además para saber cuáles son entonces las circunstancias de aceptación y refuerzo a la tesis jurídica que estamos planteando bueno y aquí queda esta píldora nos gustaría su opinión la tesis jurídica la tesis jurídica